Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación vídeo reseña de Keep It, un juego de dos jugadores con partidas de una duración aproximada de unos 10 minutos y a partir de 10 años. Su autor es Thorsten Marloth y editado por Franjos, un juego de habilidad y desde aquí le vamos a mandar un saludo a Franjos por habernos hecho llegar este juego y bueno básicamente ya hemos hablado de esta editorial y de hecho ya viste en un vídeo anterior de Franjos el Can't Stop, pues bueno pues este juego 10 minutitos a partir de 5 años, un juego de habilidad para dos jugadores en las que vamos a ir teniendo que ir colocando los diferentes bloques e intentar que se caigan cuando pongamos el mayor peso. Un juego muy sencillo que la explicación es un peo pero es muy divertido así que bueno vamos a ver ya estáis viendo lo que contiene el juego es un balancín de madera y cada jugador pues va a coger un set de estos bloques que estáis viendo aquí. Cuatro rojos que son los más pesados, luego pasamos un poquito menos pesados a cinco azules, seis amarillos y siete verdes. Cada jugador va a tener esto. Entonces el jugador que empiece siempre tiene que ir colocando de sus bloques en el lugar del balancín que esté más alto. ¿Quién va a ganar? Pues evidentemente el que se quede sin sin bloque antes que el otro. Ya está. ¿Cómo se va a ir colocando? Pues bueno nosotros vamos a ir colocando las fichas que queramos en los diferentes huecos. Como hemos dicho yo lo puedo colocar donde quiera, simplemente que yo no puedo colocar aquí al lado, eso no se podría, pero sí podría colocarlo encima, uno encima del otro. Bueno, entonces imaginemos que cuando yo ya he puesto esto, pues se baja, le tocaría al siguiente jugador, siguiente jugador, pues coloca ahí, luego le tocaría a este, coloca ahí, igual, vuelvo a poner, ojito, que esa la he puesto regular. Vale, aquí ha sido torpe, he ido a poner los bloques y se han caído, con lo cual como se me ha caído y la balanza no ha caído, yo me cogería todos estos bloques, le tocaría al siguiente jugador, siguiente jugador, como hemos dicho, siempre va a poner en el que está más alto. Me vuelve a tocar a mí, le toca al otro jugador, que coloca aquí, así, así, le volvería a tocar a este, hasta que alguien se quede sin bloque. ¿Cuándo va a robar el otro jugador? Cuando, vale, se le ha caído, pues le tocaría a este jugador. Este jugador va a poner, ¿cuándo va a robar el otro jugador? Cuando se caiga la balanza y en ese momento se caigan bloques, este ha puesto bloque aquí y al caer la balanza se ha caído este bloque, lo coge este jugador y lo mismo, pues le toca a este. Colocaría a este jugador y va a seguir colocando. Este jugador cogería así y así sucesivamente, hasta que uno de los dos jugadores, pues se quede sin bloque. Ya habéis visto, el juego es súper sencillo, hay que ir colocando un juego para dos jugadores, ni uno, ni tres, nada, solo dos. A ver, esto es lo de siempre, que queréis jugar cuatro, pues os cogeis, os dividís los estés y ya está, conforme vamos a esto. ¿Y quién roba cuando se cae? Pues al siguiente que le tocaba. Al final podemos modificar las reglas, como sabéis, que no pasa nada. Pero bueno, según el autor, que es Thorsten Marlock, es de dos jugadores, pero bueno, que siempre podéis modificarlo. Dejadme en los comentarios qué os parece este tipo de juego de habilidad, en los que tenemos que ir colocando. La madrita, pues está muy bien. El juego no lo he dicho, el juego está en castellano, pero bueno, ya habéis visto que es independiente del idioma, que no tiene texto en los bloques. Y nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo.